No es el único que se mete con el periodismo, claro, usted lo hace en forma dialéctica y en el plano de la crítica constructiva. Pero el título de este desayuno de esta mañana es Piedras Militantes, Peligro de Derrumbe. Tiene que ver con lo que ocurrió el jueves por la noche en la Universidad de Palermo. En el año pasado se realizaba el Congreso de Fopea, allí Cadena 3 Argentina, junto con otros medios del interior del país y de la ciudad de Buenos Aires, auspiciaban el Congreso Internacional y Nacional de debate sobre el ejercicio del periodismo con invitados de Estados Unidos, de España, de Colombia, colegas, muy enriquecedor. Cuando le tocó el turno en el primer día, en la inauguración a Jorge Lanata y a Magdalena Ruiz Iñazú, el hecho fue ampliamente difundido, en el fin de semana, se hizo la conferencia para 400 personas en el patio de la Universidad de Palermo. Allí unos energúmenos, desde una azotea vecina, desde un edificio vecino, en plena charla, arrojaron piedras, cascotes, sobre la mesa en donde estaban Magdalena y Jorge Lanata. Con algunos gritos, insultos, fundamentalmente para Lanata, callate, gordo, trolo, enviado de mañeto, aguante 6, 7, 8. Después, por supuesto, de arrojar las piedras que picaron cerca de los periodistas que no se movieron de la mesa, huyeron. El episodio podría ser anecdótico, le quisieron restar importancia, fundamentalmente Magdalena Ruiz Iñazú. Jorge Lanata escribió una columna, ayer en el diario Perfil, impecable a mi juicio. Porque demarca los peligros del fascismo militante, de esas piedras militantes que pueden generar peligro de derrumbe. La Presidenta ganó con el 54%. Hay algunos que creen, con alguna inercia de algunas actitudes promovidas por el propio oficialismo, por sus empresarios paraestatales, que esta es la forma de defender a Cristina y al modelo. Por ejemplo, hay quienes dicen que hablar del dólar es oligarca, fascista, gorila, y por lo tanto una conspiración contra el gobierno, y no una realidad creada por el propio gobierno. O en todo caso, creada por argentinos kirchneristas, no kirchneristas, de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. Pero dice Lanata, en uno de sus párrafos, mientras se siga presentando al periodismo como enemigo del pueblo, se le echará más leña al fuego. Es una democracia que a veces, desgraciadamente, parece una dictadura. ¿Por qué? La noche anterior a Las Piedras, 678, el programa de la televisión estatal propagandista, hizo otro guebeliano informe sobre columnas de Martín Caparrós en el diario El País, y un comentario mío sobre Cristina en la cadena SER de España. A eso lo titularon campaña anti-argentina. Del mismo modo que la dictadura tituló a las denuncias de los organismos de derechos humanos en el exterior sobre los desaparecidos. Es fuerte decir que hay algunas actitudes que se parecen a la dictadura, y prohibir las cadenas privadas de radio y permitirlas estatales, era algo exactamente que hacía la dictadura. No a las cadenas nacionales, insignificantes medios con escaso alcance, todo el poder a los medios estatales dominados por el régimen, en aquel momento la dictadura. Habrá que tener cuidado. Me parece que el propio kirchnerismo, que la propia presidente, se tendrá que cuidar de sus propios soldados, de sus propios militantes, a aquellos que creen que arrojando piedras, declarando enemigos, van a defender al modelo. O van a defender ese capital político único que obtuvo en las urnas Cristina Fernández. Por eso digo, piedras militantes, peligro de derrumbe. Buena jornada para todo el mundo.